sino que se encuentran también presentes en la legislación represiva franquista e incluso se incorporan como fundamentos de derechos, o sea que como argumentos en las sentencias de los consejos de guerra, del Tribunal de Responsabilidades Políticas, del Departamento del Comunismo, es decir, de las jurisdicciones de excepción en torno a la cual el régimen franquista articula la represión. El primer argumento de fuerza es el de que el golpe militar, el alzamiento militar en la terminología utilizada por ellos, vendría a ser la expresión del cumplimiento estricto del ordenamiento legal y que se produciría en defensa de ese ordenamiento legal. Desde el comienzo mismo de la sublevación, se va a tratar de presentar el golpe, insisto, como el cumplimiento estricto de las obligaciones legales del ejército. De tal suerte que los militares se habrían alzado en armas en cumplimiento de su ley constitutiva, de la ley constitutiva del ejército de 1878, cuyo artículo segundo, muy conocido, pues contempla que la primera y más importante, leo texturalmente, la primera y más importante visión del ejército es sostener la independencia de la patria y defenderla de enemigos interiores y exteriores. Este argumento, es decir, todos los que habéis visto sentencias de consejos de guerra, sabéis que se empieza así, viendo el artículo segundo de la ley del ejército, etc. Lo que evidentemente no decía la ley es que el ejército constituyera un poder autónomo del Estado con potestad para imponerse al gobierno y las cosas. De aquí, que la actuación del ejército solo se vería legitimada en la medida en que el gobierno contra el que se alzó, contra el que dirigió el golpe militar, hubiera usurpado las magistraturas del Estado y por tanto detentara el poder de manera ilegítima. Por tanto, la ilegalidad e ilegitimidad de los poderes republicanos en julio del 33, secuestrados por la anti-España, se convierte en fuente de legitimación de origen del Estado fancrista y también se constituye en argumento doctrinal clave en el entramado pseudo-jurídico de la normativa legislación represiva. Y así, pues, encontramos este argumento en el bando de guerra, en el decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, que legalizó las organizaciones del Frente Popular y dispuso su incantación de sus bienes, y abrió el camino para otro tipo de sanciones económicas, en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y en su muy conocido preámbulo, en la Ley de Represión de Masonería y el Comunismo, en otras normativas franquistas. En este sentido, hay que decir que esto es un indicio claro de que al incipiente Estado franquista le va a preocupar, y mucho, la percepción de su legitimidad por parte, en primer lugar, de la comunidad internacional. Yo creo que le preocupaba menos esa percepción dentro de las fronteras del territorio que controlaba, pero sí le preocupa la percepción de su legitimidad por parte de la comunidad internacional. Así, también en 1938, el ministro de Interior, Ramón Serrano Zúñer, crea una comisión que se va a encargar, leo textualmente, de instruir las actuaciones encaminadas a demostrar plenamente la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República Española en julio de 1936. Y se añade que lo que tenía que demostrar esta comisión es muy interesante porque en el decreto que crea la comisión ya se avanzan las conclusiones en las que la comisión va a llegar. Y entonces dice, bueno, que se trata de refutar nada más y nada menos la imputación de facciosa, rebelde y antijurídica con que sin tregua ni reposo no teja a la España marxista, se entiende, a la España nacional. La comisión estaba formada por 22 hombres justos provenientes de la clase política de la dictadura, muchos de ellos habían sido ministros, etcétera, y en algunos casos habían sido, pues habían tenido problemas con el régimen republicano, es decir, que esas sorpresas no cabían, ¿no? Y terminada la guerra se va a mantener ese esfuerzo propagandístico, incluso redoblado, por aparecer ante el mundo como un régimen legítimo. Y aquí habría que señalar el libro al que se ha referido Paco Espinosa, el de la dominación roja en España, avance de la información instruida por el Ministerio Público, que no es otra cosa que un resumen de las actuaciones de la causa general. Y ese resumen estaba prologado por el Ministro de Justicia, Eduardo Aunós, quien había formado parte de la comisión a la que se había encargado de dictaminar sobre la ilegitimidad de los poderes republicanos. Y en el prólogo, pues, escribe el ministro Aunós, es decir, el nuevo Estado entrega, y que textualmente, la verdad desnuda a la opinión mundial, con la intención, continúa, de dar razones para que esa opinión sana, allende las fronteras, siga dispensándonos una adicción que no nos ha negado nunca. Y es interesante saber, se lo explica Pablo Gil Vico, es interesante saber que este texto se va a reeditar, hay sucesivas reediciones, pero incluso en mil novecientos... se reedita en mil novecientos cuarenta y cinco, le suavizan el título, se lo cambian, ya no es la dominación roja en España, pasar a titularse datos complementarios para la historia de España, dos puntos, guerra de liberación, mil novecientos treinta y seis, mil novecientos treinta y nueve, pero esencialmente es el mismo texto, con las mismas fotografías a las que se refería Paco. Es el mismo texto, y no serán la última edición, la del cuarenta y cinco, en el cuarenta y seis aparecen dos ediciones especiales, una dirigida a Sudamérica, la otra en inglés, y todavía en mil novecientos cincuenta y tres se publica la edición en francés. Es decir, de alguna manera, el régimen insiste en que la subivación militar, y la construcción del Estado franquista consiguiente, o el inicio de la construcción del Estado franquista, es legítima, porque los poderes republicanos habían sido usurpados en el año treinta y seis. Segunda idea fuerza muy presente en el discurso legislador de la represión. El alzamiento nacional sería la expresión del sagrado derecho de rebeldía, derecho de rebeldía consagrado por la tradición jurídica española desde el antiguo régimen, y derecho de rebeldía que ya se invocaba durante el periodo republicano, como veremos a continuación, mucho antes de que se produzca el golpe militar. Eugenio Vega Tlatapier, como sabe usted, pues era un destacado tradicionalista monárquico, en un memorándum entregado a Serraño Súñez y a Dionisio Virueljo en 1938, les va a reprochar, eso está recogido en las memorias de Vega Tlatapier, nos cuenta que en 1938, en un memorándum, él le reprocha duramente que la actitud del debate y de acción popular, que dice que durante los convulsos años de la República, parecían y dice textualmente Vega Tlatapier, con su silencio, aprobar la doctrina falsa y antipatriótica de que siempre es ilícito levantarse contra el poder constitucional, doctrina que de haber prevalecido hubiera hecho imposible el movimiento salvador.